Sí, lo que nosotros hacemos, tanto para los chicos, es llenar una planilla por un tema de seguro, certificado médico y principalmente que sepa nadar, justamente. ¿Se debe tener algún conocimiento previo? Y nosotros lo único que le decimos es que sepa nadar por un tema que estamos todo el día en contacto con el agua. Eso es lo mínimo de un deporte náutico que tiene que tener contacto con el agua, así que natación es fundamental. Hagamos esta distinción, Escuela Municipal y también la propuesta de la Escuela de Canotaje. ¿Cuáles son las opciones y qué costo tienen? Bueno, arrancamos con la Escuela de Canotaje. La Escuela de Canotaje tiene cursos todos los días, lunes, miércoles y viernes, martes y jueves. Los sábados hay dos de mañana, dos de tarde, los domingos. También los sábados hay un curso de cuatro horas para la gente que es más corto. Los cursos son todos de ocho clases. El sábado hay un curso de cuatro horas, el domingo hay un curso también de cuatro horas. Es más corto, pero en su vez más largo en el agua. Hay muchas opciones. Lo único que tienen que llegar es anotarse acá los días que realmente pueden empezar. Y nada más. Consta de ocho clases. Después de las ocho clases se le toma un examen, que acá se le da manual, y con ese carnet ya pueden alquilar embarcaciones, pueden salir con otro compañero, no hay problema. Gracias. 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 Gracias.